Destruyen otro paquete bomba que la embajada francesa devolvió a un servicio de mensajería ubicado en el centro de Atenas, en Grecia. El paquete fue destruido mediante una explosión controlada. En París, el Ministerio del Exterior francés confirmó la devolución del paquete sospechoso enviado a su embajada en Atenas. La policía griega anunció la continuidad del operativo de revisión de miles de paquetes, incluyendo los provenientes de compañías de correos privadas. En tanto, se mantiene vigente la medida que prohíbe durante 48 horas el envío al exterior de paquetes por correo desde Grecia.